Hola que tal amigas, amigos, nuevamente Memo Campos a sus órdenes compartiendo con ustedes y andamos en esta gira de la Fundación Ciudadana Huerta Espinosa en donde compartimos desde sus hogares, desde cada una de sus casas y hoy traemos desde San Hipólito, estamos visitando San Hipólito, Solxintenango de verdad que es un gusto estar contigo Gus, bueno si tu me permites llamarte así adelante, adelante tu nombre completo lo voy a decir antes de que me digan ah que mal educado, me gustaba, hoy fue un cocinero de oficio que comparte con nosotros la gastronomía de lo que más se presume en San Hipólito que es el marisco, pero lo quisimos hacer algo más, más de casa, algo más porque realmente las familias de San Hipólito, aparte de que tenemos a todas las marisquerías todos los restaurantes de marisco, pues en la casa de San Hipólito siempre yo he escuchado que en alguna fiesta, marisco, en alguna celebración, marisco en alguna celebración especial, marisco, o sea es algo que se vive en San Hipólito, Solxintenango por eso quisimos venir, hoy agradecemos infinitamente a Doña Maguito que nos prestó su casa que estamos compartiendo aquí en San Hipólito y bueno también compartiendo contigo Gus un espacio saludamos a la familia Huerta Espinosa, toda esta ventaja que nos da de seguir ofertando y promocionando todo lo que traemos de nuestras comunidades, desde casita, con la gente con la que convivimos yo lo he dicho mucho, cruzamos las mismas calles de Tepeaca, cruzamos las mismas calles de San Hipólito es imposible que no nos sintamos parte de nuestras comunidades, si de verdad las estamos cruzando yo he dicho siempre, alguien de Tepeaca que me diga que no ha venido a San Hipólito es un mentiroso porque hasta el más pequeñito, estoy seguro que en algún momento de su corta vida ya se ha sentado en una, en una, como se dicen estas, las cosas para los pequeñitos en una periquera periquera de los restaurantes y compartiendo con todos ustedes y pues bien Gus, platícanos de que vamos hoy a cocinar de que va a ser la intervención que tenemos contigo en esta bonita tarde pues mira Memo, hoy vamos a utilizar productos que tenemos en refri productos que tenemos de dos días, que fuimos al mercado, que ya no sabemos en que ocuparlos bueno, ahí vamos a entrar, vamos a preparar un rico arroz blanco para acompañar nuestros dos platillos nos empezamos con el arrocito, nos seguimos con un filetito empapelado utilizando verduras del refrigerador y unos camarones a la plancha para los que quieren algo más llenador, algo más grasosito, bueno, pues nos vamos con eso también ¿sale? y bueno, si quieres empezamos, ¿qué te parece? claro que sí, vamos empezando mira, tenemos acá una tacita de arroz, ¿vale? este arroz ya está precocido pero, para precocerlo, ponemos agua antes, este, a fuego medio, ¿sale? y lo apagamos antes de que rompa hervor, ¿sale? no puede pasarse porque el arroz se nos precocie, se nos cuece mucho entonces, este, se nos puede batir entonces, agüita calientita, un poco tibia, lo soltamos en este caso va a ser una tacita de arroz nada más, ¿sale? para una porción de tres personas entonces, es el arroz, ahorita ya está precocido bueno, pero lo dejamos en el agüita caliente unos diez minutitos que suelte todo el almidón que tiene ya cuando veamos que ya está un poquito más blanco entonces, lo escurrimos, como es el caso de ahorita ya está escurridito, y bueno, pues pasamos entonces a la parrilla vamos a utilizar un poquito de aceite sale, encendemos mira, ahora, como estamos cocinando en casa pues voy a ocupar mi botellota de aceite, ¿verdad? pero, vamos a vaciar aproximadamente lo de una tacita de aceite no se espanten, porque este aceite lo vamos a escurrir posteriormente una vez que esté frito el aceite lo vamos a retirar vamos a retirar el exceso para que no salga un arroz muy grasoso solamente es para freír ok, oye, ¿y hay algún tiempo que debe de cubrir el arroz dentro del agua caliente? claro, como te decía, mira son de diez a quince minutitos nada más el agua obviamente se va a enfriar y nos vamos a dar cuenta porque el arroz va a esponjarse un poquito va a absorber esa agua y esa misma agua va a hacer que aviente el almidón que tiene en exceso el grano entonces, en ese momento que vemos que ya está un poco frío el agua el arroz es un poco más blanco de lo que es normalmente ¿sale? mira entonces, el arroz es un poquito más blanco y es el momento ¿sale? entonces, son de diez a quince minutos se calienta nuestro arrocito mira, yo te voy a dar un tip bien bonito y bien fácil para que no se nos pase acá tenemos unos ajitos ya pelados para que no se nos pase nuestro aceite y empiece a hacer humo y no sepa un poquito mal el alimento bueno, pues yo le echo un dientito de ajo y va a empezar a flotar el aceite perdón, el ajo cuando ya esté en su punto el aceite en ese momento retiramos el ajito y soltamos el arroz oye, Gus, ese es un super tip porque digo, generalmente yo he visto que en todas las casas las damitas tienen pánico a hacer el arroz porque dicen es que se me va a batir no me va a quedar porque no sé a qué hora de echarle el arroz al aceite o sea, yo creo que ese tip del ajo de verdad en casita tengámoslo en cuenta porque nos puede facilitar toda la vida por lo que yo estoy diciendo claro, mira, fíjate que este consejo me lo dio mi madre pero este consejo se llama pero conforme vas conociendo a otros compañeros de trabajo te das cuenta que tienen también otro detallito alguno es la cascarita de cebolla entonces bueno, en mi caso es el ajo pero escucha ya empezó ya empezó a flotar eso quiere decir bueno, que el aceite ya está llegando a su punto máximo de temperatura para evitar que humede y se empiece a hacer negrito el aceite bueno, entonces ahí es cuando te da señal el ajito bueno, de que esto ya está para empezar a cocinarse trata de tener un fuego medio, medio alto para que esto sea un poquito más rápido hay personas que les puede dar miedo trabajar en cocina bueno, con aceite muy caliente pero, bueno, en ese caso es importante que el grano de arroz entre en un shock térmico para que pueda calentarse agarrar temperatura más rápido y podamos hacer un arroz un poquito más rápido claro ¿sí? ok no sé mis amigos de producción a ver si puede pasar antes de que le vacíes el arroz y veamos rápidamente lo de la técnica del ajo y que veamos que efectivamente ya está flotando ahí ya se está friendo ya se está friendo inclusive porque efectivamente el aceite ya está con su calor adecuado y vemos miren, ahí está perfecto mira pues ahí está para el tip mamitas en casa damitas que tienen miedo a hacer arroz fíjense ahí está la super nota de este día ahí está el primer punto bueno a favor listo Gus ¿qué más sigue? perfecto pues retiramos el ajito se lo podemos dejar pero bueno en este caso no lo vamos a ocupar ¿vale? entonces lo retiramos y le vaciamos el arroz si te das cuenta empieza a hacer sonido empieza en este momento a sacar todo el agua que el arroz el arroz logró absorber mientras la precocción sale y movemos no hay que mover tanto en este punto porque lo podemos batir pero darle una meneadita de vez en vez mientras sale vamos a la licuadora a poner si lo dejamos un momento vamos por el vaso de la licuadora ¿vale? agarramos la cebollita y agregamos ¿cómo es una tacita? bueno no sé ustedes pero a mí me re encanta el ajo el sabor del ajo en la comida es básico para mí entonces yo le voy a echar cuatro dientitos de ajo aparte porque es un sabor característico de marisquería si yo ya traigo el hábito porque he trabajado en marisquerías entonces le echo cuatro dientitos ¿vale? nos vamos para la perlita y vamos a echarle un pedacito de cebolla solo un poquito pues aquí también me gustaría que nos platicaras una técnica para cortar digo porque también a veces cortamos la cebolla inicias a la mitad y terminas a un cuarto ¿no? si verdad ¿cuál puede ser ahí una técnica? un tip mira un buen tip para empezar es hacerle una base mira voy a reconstruir en este caso el pedacito de cebolla que corté y más o menos está así ¿no? lo que yo hice primero fue cortar la punta y sobre eso cortar la otra punta y hacer un apoyo esto es importante ¿sabes por qué? porque evitamos accidentes te puedes cortar porque mira esto es una es una forma circular entonces picas se te puede resbalar la el artículo que estás explicando en este caso la cebolla o el pimiento o la naranja y bueno puede ser peligroso te puedes lastimar entonces es importante hacer una base de apoyo ¿vale? y inmediatamente hacia abajo ¿vale? me gustaría que me pasaran otra cebollita para que si quieren repetir la técnica bueno pero en lo que nos pasan la otra cebolla ¿vale? seguimos vamos a darle una mediatita a este arroz y como te comento es de vez en vez no es constante hasta que empieza a quedar doradito ¿vale? ok más o menos ¿cuánto pasa en lo que luchamos al fuego y en lo que agarra ese color doradito? mira pueden pasar es dependiendo como tú modules el fuego ¿sale? pero bueno en este caso que está a fuego medio bueno vamos a esperar unos 10-8 minutitos ¿ok? ahorita yo te voy a explicar en qué punto porque mira ahorita si tú quieres mover menearlo se siente un poquito duro difícil de mover ¿sale? pero el mismo el mismo grano te va a ir indicando en qué momento es idóneo para escurrirlo ¿sale? se suelta un poquito más lo vas meneando y va a empezar como a escucharse como arenita como si tuvieras ahí arenita en la cacerolita bueno entonces lo vas meneando ¿sale? y seguimos aquí está la cebolla muy bien entonces tenemos la cebolla ¿ve? vamos a arreglar tantito esto entonces dijimos que hacemos una base ¿sale? giramos otra base y hacemos hacemos el apoyo en este momento podemos agarrar esto y la partimos ¿vale? y así es la forma más práctica de poder hacerlo a veces las mamás agarran y pican y todo y tienen mucha suerte de no lastimarse pero podemos evitar accidentes haciéndolo de una forma correcta o una más segura ok perfecto pues ya si tienen en casita un rebanador pues es mucho más claro ah claro sí todavía y hasta llora al menos ¿no? porque ahorita ya estoy como que queriendo ahora es cierto bueno ve Gus ¿qué más nos sigue? pues mira voy a seguir meneando el arroz voy a seguir esto es importante les digo no es cuestión de estar aquí en todo momento ¿sale? pero ir meneando de vez en vez ok para esto vamos a utilizar un poquito de agua permítame tantito híjole vamos a vaciar un poco de agua y vamos a agregar sal ¿vale? en este caso bueno vamos a ocupar lo que es una cucharadita de sal puedes parar tantito mira acá encontró ¿vale? para una tacita más o menos vamos a ocupar lo de una cucharadita de sal ¿vale? y esto lo vamos a regresar a la licuadora que se muela un momento se va a mover se va a mover en lo que nos regresamos a checar nuestro arroz si te das cuenta todavía cae como por grupo de granos entonces todavía le falta un poquito sale y vamos a estar preparados para escurrirlo ¿ok? bueno ¿qué sigue de ahí? mira pues vamos a empezar con nuestro filete empapelado ¿ok? para eso vamos a utilizar dos jitomates ¿vale? que estaban ahí mira como les comentaba que vamos a utilizar cosas que tenemos ya en casa yo me encontré hoy unos pimientos morrones que mira ya están un poquito arrugaditos ya ya están dando de sí los pobrecitos nadie les nadie los pela ya viejitos ya oye no no como crees mira entonces tenemos pimientos morrones tenemos jitomate vamos a utilizar unos champiñones que también encontré en el refrigerador y un poco de epazote vamos a escombrar tantito vamos a mover esto para acá ¿sí? para que no nos estorbe y también vamos a utilizar una naranja ¿ok? entonces nuestros ingredientes los empezamos a cortar pero antes vamos a apagar la licuadora y vamos a supervisar nuestro arroz que ahí va ahí va te decía que eran como ocho minutitos más o menos esto ya no tarda ya algunos ya empiezan a agarrar el tono ya empieza a agarrar un tono más 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 morenito más bronceado más bruno entonces yo le bajé el fuego para que me dé tiempo de ir de acá para allá de acá para allá ¿vale? entonces pero si tienes prisa ya tienes un poquito todo preparado bueno pues lo haces rapidísimo normal normal a la velocidad de las mamás para los que no sabemos estar en la cocina exacto vas aquí sabes que vas planeando se me olvidó esto bueno es tu primera vez haciendo arroz y no se te vaya exacto bueno vas como como quedándote el tiempo aparte sabes que la cocina tiene que ver mucho con tiempo las cosas rápido a veces no te salen por más rápido que las quieras hacer y te lo digo por experiencia en el trabajo de repente llegan los clientes y dicen sabes que quiero esto pero llevo mucha prisa para comer y lo tratas de hacer en el menor tiempo posible pero siempre va a surgir un detallito y esos detalles son los que tú como trabajador tienes que evitar entonces bueno en el trabajo ya tenemos un stock de partida ya tenemos cosas preparadas y eso nos ayuda mucho nos facilita mucho para el trabajo pero a veces en casa por ejemplo de las mamitas que están cuidando a los niños que están checando la lavadora que están regando el jardín bueno entonces hay muchas cosas que hacer y al mismo tiempo que las clases que últimamente verdad que está de moda eso muy bien entonces lo apagamos mira quieres checar el tono morenito del grano y lo que te decías escucha como si fuera como si estuvieras arrastrando ahí la teorita verdad entonces eso quiere decir que ya está lo apagamos y lo vamos a escurrir pero en lo que termina esto de freírse con el calor que tiene mira acá tengo mi filtro y para que sea más seguro vamos a utilizar una cacerolita o un platito si me lo pueden pasar los de producción ese está perfecto ¿sale? vamos a escurrir en esto porque no es mucho aceite prácticamente entonces ponemos hay que estar bien atentos bueno uno porque está ya acostumbrado a las temperaturas pero puede estar muy caliente eso ya tus yemas ya crean una resistencia oye inhibición de calor bueno entonces escurrimos todo el aceite todo 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 ahí está ahí está el colorcito inclusive ya sin el aceite se ve el color se ve muy bien el color ¿verdad? ok ese sí es un tip de restaurante porque siempre creo que todos cuando llegamos y nos sirven el platillo y ver que el arroz está perfectamente cocido inclusive hasta nos sirven a veces hasta como con figuritas ¿no? y lo ponen pues así es un tip de restaurante compartido solo aquí en San Hipólito Solchiltenango un saludo a la familia Huerta Sánchez que son nuestro único benefactor a través de Refaccionarios Huerta Espinosa compartiendo con nosotros Refaccionarios Espinosa que siempre siempre los chicos están pero si dándole duro para que nosotros podamos venir y compartir con ustedes a través de nuestra fundación y de verdad nosotros quisiéramos darles las clases como siempre había sido la fundación presenciales pero hoy por el tema de COVID-BUS no podemos hacerlo este bueno te dicen más Tavo aquí en San Hipólito si, si, si te puedo decirte pero aquí Tavo es creo que la forma en que más te conocen entonces Tavo quisimos hacerlo presencial hubiéramos tenido aquí un mundo de personas de damitas pero por el tema de COVID-BUS no podemos hacerlo tenemos que cuidarnos si, exacto como dicen si yo te cuido me cuido al mismo tiempo porque al cuidarte a ti obviamente me estoy cuidando yo entonces hay que impulsarlo y quien quien esté en casita y esté bien interesado o sea desde el primer tip del ajito no se olviden darle like compartir nuestra publicación compartir esta transmisión porque de verdad mucho le va a ayudar a las damitas que tienen miedo de cocinar de meterse a la cocina y sobre todo de miedo abismal Tavo al arroz al arroz porque yo he escuchado a muchas personas y dicen va a haber una fiesta en la casa y dicen no que lo haga mi tía porque a ella se le sale bueno y en la casa nadie quiere hacer el arroz pues oye ya hay un buen tip primero desde precocerlo antes de que rompa el agüita el hervor claro de 10 a 15 minutos máximo para que saque el almidón como decía Tavo y de ahí pues la cocción 8 a 10 minutos y el tip de la quito para saber en qué momento el aceite ya está en su punto para vaciarlo ¿qué más sigue? bueno pues ya que lo tenemos bien escurrido mira lo regresamos a la cacerolita sale y le vamos a vaciar vamos a encender otra vez este fuego sale y le vaciamos la molienda de nuestra agua con ajo y cebollita hay otra regla importante para hacer arroz sale es una porción de arroz por dos porciones de agua para que te quede un arroz en su punto para que no te salga muy batido muy cocinado bueno pero dependiendo el gusto hay personas que les gusta el arroz no tan entero entonces no le puedes echar en este caso dos tacitas y media de agua dependiendo el tiempo que tú quieras sale el punto de arroz el punto de de cocción que tú quieras para el arroz en este caso bueno utilizamos dos tacitas pero vamos es importante fíjate que en la cocina estar en contacto siempre con lo que estás haciendo con los alimentos y estar bien 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 pendientes de los puntos de sal de mira de este del sabor de ese toque entonces bueno ahorita lo vamos a ir probando yo ya le eché la sal ya le eché el ajo ya le eché la cebolla voy a dejar que agarre calorcito el agua que empiece a hervir y checamos el punto de sal checamos este el punto de sabor y si no todavía se puede corregir ¿vale? por eso es importante bueno es importante medir las cantidades de sal en este caso porque bueno es mejor que le falte a que le sobre ¿vale? pero para eso vamos a corregirlo en un ratito en lo que empezamos a picar nuestras verduras perfecto muy bien mira una técnica para cortar el morrón ¿sale? es cortamos de la misma manera que la cebolla las orillas ¿sale? y vamos a cortar esta parte ¿vale? vamos a quitarle esta partecita blanca del pimiento morrón porque tiende a amargar algunos alimentos algunas comidas algunos platos entonces ya que lo tenemos así súper limpio cortadito bueno pues vamos a empezar a cortarlo en pequeñas tiras ¿sale? aparte como que el morrón de por sí se lleva muy bien con los alimentos productos que vienen del mar y que le da ese toquecito como adicional ¿no? yo creo que como que acentúa también el sabor del pez fíjate que es muy sabroso el pimiento morrón en lo personal yo lo utilizo mucho en mi cocina ¿sale? ¿por qué? porque es muy noble se lleva bien con el picante se lleva bien con lo dulce mira es un buen acompañante como tú comentabas para varios platillos entonces bueno en este caso este a mí yo me gusta utilizarlo en este platillo principalmente porque como mencionabas aporta demasiado demasiado sabor a todo a todo el platillo aparte bueno como te digo va a llevar naranjita va a llevar jitomate y es un producto bien noble es dulcecito pero híjola se lleva bien casi con todo igual que los champiñones los champiñones les echas carne agarran el sabor a la carne le echas picante agarra el sabor a picante a cebolla entonces por eso utilizamos estos productos y ¿por qué? porque como el filete es un es un producto también muy noble de sabor no queremos invadirlo con tanta cosa entonces necesitamos neutralizar un poquito los sabores pero que lleve variedad de verduras ¿puntualizamos de que vamos a cocinar con productos que tenemos en la nevera? ah sí claro mira yo me fui al mercado este esto hace dos días para ser exacto bueno y compré unos camaroncitos compré un filete compré estos pimientos morrones que los vi abandonados y bueno hasta ahorita me está dando tiempo cocinar en casa bueno entonces por eso los vamos a utilizar y es importante mira fíjate que utilizar es los productos que tenemos en la nevera ¿por qué? porque bueno a veces nos estamos preocupando ¿qué hacer? este ¿qué voy a hacer de comer? que este es que siempre lo mismo bueno pues mira hoy les estamos dando una opción para poder utilizar estos productos bien pudo haber quedado una cremita de pimiento morrón ¿verdad? uy que riquísima yo en casa tengo una chef bueno no es chef pero yo le digo que es la chef de la casa porque la cremita de pimiento morrón de verdad le sale de chuparse los dedos y la cuchara y el plato porque es demasiado rica también y de verdad con este el presumir lo que sí hacemos en nuestra población la verdad yo quisiera Tavo que también nos compartieras porque hay gente que porque ve los pimientos ya arrugaditos dicen no ya no los quiero pero inclusive hasta el mismo picante ¿no? exacto ¿conservan las mismas propiedades hasta que lo cocinamos? mira este obviamente los productos entre más frescos mucho mejor pero hay productos que acentúan sus sabores conforme van evolucionando van este en este caso los pimientos que son familia de los picantes ¿sale? van agarrando un poquito más sabor por eso los chipocles que vienen los jalapeños les dan la horneadita y cuando hierves el chipocle jíjola invade tu cocina ¿no? a veces tratadas de toser bueno porque la característica de algunos productos fíjate que es intensificarse entre más tiempo pasen ¿sale? después de que son cosechados oye inclusive hasta ahorita ¿no? o sea tenemos el cubrebocas y la verdad estuviste rebanando el pimiento y era el olor así rico así de ya quiero que me des un proceso porque realmente es lo padre ¿no? es lo padre de la cocina que muchos dicen yo ya me llené tan solo de cocinar porque huele tan rico que nuestro cerebro dice yo ya ¿no? yo ya estoy listo aunque la panza diga todo el día la grande se quiere comer a la chica pues sí pues mira ya tenemos los pimientos morros como te comentaba lo importante es hacerles una base de apoyo para que nosotros no suframos algún accidente al estar en casa haciendo la comida entonces vamos a darle tómense su tiempo a mí me decía un amigo del cual aprendí muchísimo dice mira no es mejor el que pica más rápido sino el que lo hace más parejo entonces tómense su tiempo la cocina es muy bonita nos sirve para compartir muchos momentos en familia y fíjate que te lleva a temas de conversación bien importantes y te estás riendo mientras recuerdas muchas anécdotas y bueno eso fomenta mucho la convivencia familiar que últimamente fíjate que cómo cómo se nos ha dado con eso de estar en casa y a veces tú piensas que ya no hay de qué hablar pero siempre sale algún detallito algún tema de conversación que si la novela que si la caricatura que si Batman y Robin que si Woman que Wonder Woman cualquier tema hasta incluir la familia pues en este momento yo voy a a probar el punto de sal ya empezó a romper el árbol el agua vale entonces me voy a bajar el cubrebocas porque es importante y lo voy a hacer a la antigüita como las mamás ¿quieres probar? igual yo creo que de sal está bueno está re bueno no, no, no y fíjate que es un arroz básico es un arroz blanco al que le vamos a echar un poquito de sal y ya te diste cuenta que no es mucho trabajo no es muy laborioso y si te das cuenta se cocina solo te empieza a llamar la cacerola oye esto ya está hirviendo ya está a punto de que de que lo tapemos por eso hay que estar pendientes pendientes debes en vez venir a dar un ojito aquí a la cacerola darle una vueltecita mientras continuamos con nuestras verduras seguimos con los jalapeños en círculos vamos a hacerlo más despacito oye Tavo y de la cocina por qué o sea por qué el ser cocinero de oficio qué es lo que te apasionó cómo fue que te diste cuenta que lo tuyo era era la cocina la cocina pues mira te comento rapidísimo he tenido un acercamiento a la cocina desde chiquito fíjate desde que la abuelita era de limpia pelosajos limpia el frijol entonces siempre siempre ese acercamiento estuvo esa comunión con los olores de la cocina pues estuvo bien presente en mi vida y cuando estaba estudiando de bachiller fíjate que tomé la capacitación para el trabajo en alimentos y pues eso híjola impulsó demasiado demasiado este gran amor que hoy lo represento por medio del trabajo porque de repente bueno me pude haber ocupado en otras en otras actividades pero me llegó la oportunidad de trabajar en cocina híjola y el amor por la cocina creció y siempre hay algo que hacer siempre hay algo que hacer fíjate que es una actividad muy bonita porque siempre estás ocupado que si no limpias tus refris limpias tus mesas que si no limpias tus mesas lavas tus trastos porque mira cuesta lavar los trastes verdad pero es rápido cuando tienes este fíjate fíjate que a mi me pasó algo y que siempre yo decía de la cocina lo que quieras también me encanta meterme y estar cocinando y hacer algo por ahí pero definitivamente yo decía los trastes jamás jamás en mi vida los voy a lavar yo soy el que lava los trastes todos los días de la casa que no me escuchen porque me van a desmentir pero realmente creo que se te quita esa parte cuando te estoy emocionada es decir es parte de las actividades de la casa en lo que yo puedo apoyar y todavía es algo de lo que a mi me gusta que es hacer las cosas cocinar pues se te va pasando ese paradigma de que los trastes no y de verdad en casita ojalá podamos enseñar a los pequeñitos pues fíjate que es una es parte de involucrarse en los trabajos del hogar y eso te ayuda muchísimo bueno ya cuando entras en este caso al ámbito laboral en este caso de la cocina bueno de que o lavas o lavas mira muchos empezamos lavando trastos y de repente te empiezas a involucrar ya en los fuegos pero es es algo base ¿no? algo base y a veces cuando ya estás bien atareado y todo mundo anda corriendo en hora pico de restaurante bueno pues no te da tiempo no le da tiempo a la chica que te auxilia lavando o al chico que te está auxiliando lavando las cosas vas corres lo lavas y es algo que bueno es básico saberlo o sea algo que dijiste bien práctico y que te aplica para todo ¿no? si lo sabes hacer lo sabes mandar para que sea claro y así también en la casa por eso nuestras mamás dicen hace esto hace aquello hace aquello porque ella ya sabe que es lo que tiene que hacer ¿no? entonces delega funciones y la comida y la cocina se hace más fácil ¿qué sigue? bueno pues seguimos picando el jitomate en pequeños círculos también no círculos tan delgados porque como se va a ir al vapor bueno pues puede ir un poquito cortados a grosso modo ¿vale? que no estén unas rodajas tan finas pero que se vean bonitas ¿vale? hay algunas personas que están adoptando el gusto por el jitomate deshidratado ¿cuánto lo podemos agregar a este platillo? híjola fíjate que el jitomate deshidratado lo he trabajado en este platillo no precisamente pero puedes hacer un adobo también y en este plato puedes soltarle ese adobito ¿no? antes de cerrar el papel aluminio si lo podrías agarrar y una salsita de tomate bien condimentada y vámonos y también puede ser un muy buen anfitrión en este plato perfecto pues ahí está para todos los que ya tienen los gustos variados de la cocina hay quien dice ¿no? pues no es lo que lo que la moda no es lo que va circulando sino lo que a ti te acomoda ¿no? y así también lo podemos aplicar en la cocina ya está para todos los gustos también se puede hacer un purecito de tomate deshidratado y solo como bueno como un ingrediente regreso al arroz porque mira ya el agüita y el arroz me están diciendo que ya no tarda vamos a probar el grano de arroz a la antigüita está un poquito duro todavía todavía le falta incluso podría aguantarnos un poquito más de agua y acá me sobró un poquito ¿vale? ahorita le echamos otro poquito y vamos a bajarle un poquito el fuego en lo que seguimos cocinando ¿va? voy a retirar esto es importante como que ir escombrando tus áreas de trabajo ¿por qué? bueno eso te puede te puede ayudar muchísimo a evitar que te estés tropezando con tus cosas ¿vale? entonces bueno ya tenemos nuestro mix de verduras ¿vale? esto ya no lo vamos a utilizar lo vamos a mover tantito de este lado y es momento de vaciar aquí en este recipiente pues todo como todo se va a ir al al empapelado no importa que hagas ahorita tu mix aquí ¿vale? ¿por qué? porque vamos a picar un poquito de más cebolla porque como te decía aunque es un aunque es un platito al vapor va a ir con muchos ingredientes fíjate híjola entonces vamos a utilizar un poquito de cebolla de la que habíamos ocupado para el arroz vamos a quitar esto tantito ahorita limpiamos nuestra mesa y seguimos con la cebolla en medias lunas ¿va? el mismo proceso del jitomate del jalapeño ¿sale? despacito bueno ya que lo cortaste de este lado es importante darle la vuelta para que puedas tener un apoyo con tu dedo pulgar y le vas dando yo creo que vamos a ocupar un poquito de más cebolla mira acá tenemos otro pedacito ¿sabes qué? no hay que desperdiciar nada en la cocina es importante utilizar todos los productos que tenemos y bueno también ocupar si tenemos pedacitos por ahí de cebollas bueno es ocuparlos ahorita esta nos sobró de la molienda para el arroz y con el mito que dice que después de un día de cortar una cebolla ¿qué tanto es cierto? ah mira pues que afecte al organismo humano mira todos los productos frescos entre más rápido los consumas recién cortaditos bueno es mucho mejor porque absorbes todos sus nutrientes todas sus vitaminas pero si tienes el buen hábito bueno en este caso de ir guardando en la nevera los productos pueden aguantarte de un día para otro pero es importante lo que te decía sabes que para no desperdiciar que el pedacito de cebolla que me sobró de ayer para las enchiladas suizas y todo bueno ocuparlas al otro día que para el arroz que para sazonar los frijolitos en casa mira te puedo aguantar cada alimento tiene su tiempo de vida en este caso la cebolla te puedo aguantar hasta dos días ¿sale? sin estar envuelta obviamente este tan envuelta ¿vale? la puedes guardar en la parte de la puerta del refrigerador con un poquito de film de película adherente adherible exacto y bueno al otro día bueno si lo vas a utilizar inmediatamente lo ocupas si no bueno lamentablemente tenemos que deshacernos de ese alimento ¿vale? bueno ya se secó nuestro arroz ya se consumió todo el agua el arroz ya creció un poquito más ¿vale? y vamos a probarlo para ver yo digo que ya está bueno ¿vale? ¿quieres probarlo? me refiero en bueno en el el punto de ahí está para que no digan que es mentira el telito el telito ahí está de ahí no voy a decir que de la mesa a la boca pero vale mi mano a mi boca un poquito muy bueno no tiene mucha sal porque es importante cuidar la salud fíjate que estamos bien 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 llenos de de problemas de salud ¿sale? mira ahorita no encontré la tapaderita de la cacerolita pero le voy a poner una tapadera para taparlo al final de cuentas estamos en casa y nos estamos adaptando a las formas y al material que tenemos entonces le bajamos al mínimo una vez que ya está seco si se pueden acercar para checar que todo el agua ya se consumió ¿vale? y en este momento lo tapamos y ya nada más esperamos cuestión de 5 minutitos a fuego bien bajito solo para que se termine de cocinar con el vapor que abra ¿sale? entonces en este momento lo tapamos o sea a mi gusto yo consideraría que yo ya la apagaría en casita le pongo su tapita y con lo que resta para mi gusto estaría perfecto bueno bueno pero te digo un poquito más enterito sí claro bueno pero bueno yo así lo hago en el restaurante fíjate ¿sabes por qué? porque como lo ponemos en timbales como decías que sale en forma de flor que sale en forma de cilindrito bueno salir un poquito más ¿sí? quede el grano más compacto ¿sí? entonces sí pero te digo hay gustos a mi también me gusta un poquito más seco más entero pero como dices ya sería el punto pero es importante que se termine de cocinar todavía se siente un poquito duro entonces te digo es cuestión de dos tres minutitos y queda nuestro arroz bueno ¿qué seguimos? y miran se nos pasa el charly charla y todavía el filete ni lo sacamos del refri pero lo principal y se nos está olvidando pues para esto mira vamos a empezar a calentar no me paso despedida pásame por favor esta planquita para que esté caliente cuando empecemos vamos a cocinarlo entonces vamos al refrigerador pero antes vamos a utilizar un pedazo de papel aluminio así es amigos mira entonces tenemos el aluminio y dijimos que este alimento no va a llevar absolutamente nada de grasa bueno pues vamos vamos por el filete saludos a todos los que nos están siguiendo no olviden de compartir esta comunicación de verdad esta transmisión hoy es especial como todas pero de verdad que así como estamos viviendo y conviviendo lo hagamos en casita sin ningún problema sin ninguna situación que pueda generar un riesgo a los pequeños porque los pequeños los pequeñitos de la casa quieren estar tan involucrados en todas las actividades que se nos olvida cuidar las medidas en que ellos no se puedan lastimar y así también desaprovechando todo lo que tenemos en el refrigerador en la nevera como dice Cabo para optimizar y que no haya desperdicio Cabo muy bien pues tenemos acá el filete es un filete que ya mira a mi amigo de la pescadería le dije sabes que filetea lo de una vez sale entonces ya me dio un filete abierto un filete blanco sale en perfectas condiciones todavía con con muy buen tacto es importante revisar el pescado y el marisco más en esta temporada sale por estos calores que últimamente están muy fuertes entonces si vas a comprar por ejemplo una mojarrita bueno es importante palparla y si y si todavía tu dedo si la piel de la mojarra o en este caso la carne si no se hunde está fresquísima los ojos deben estar brillosos no deben estar sumidos debe tener muy buen color importante que no huela mal eso es muy importante afortunadamente nosotros tenemos por por este tenemos esa percepción de olor desagradable sale por naturaleza sabemos cuando algo ya no huele bien entonces si tú llegas y aparte de que le sumes el dedo se queda hundido y sus ojos ya no están saltones brillantes y todavía huele un poquito mal dile muchísimas gracias esta mojarra ya es de la familia ya tiene mucho tiempo ahí no pero bueno seguimos entonces con nuestro filete empapelado vamos a poner una cama de cebolla vale cebollita uy es el momento en que se va a comenzar a tostar si es importante la cebollita hasta abajo porque resiste un poquito más el calor ok entonces resiste más el calor que el jitomate que el jalapeño entonces por eso la cebolla en primer lugar seguimos con una cama de jitomate si vamos a ponerle jalapeños pimientos morrones de este mix de verduras que tenemos sale unos pimientos morrones vamos a sazonar con un poco de sal en este momento una pizquita nada más porque dijimos que tenemos que comer saludables y en este momento vamos a poner el filete al cual también le vamos a agregar un poquito de sal nada más vale por ambos lados para que tenga buen sabor también ok y ponemos este filetito y repetimos la serie de verduras a la inversa a la inversa exacto bueno en este caso fíjate que vamos a ponerle la cebollita también primero sale oye a mí me sigue llamando la atención la naranja en qué momento en qué momento la naranja de verdad yo estoy con esa desde que la tomaste dije en qué momento y estoy esperando que siga bueno pues fíjate que la naranja es bien importante en este plato porque aparte de que nos va a aportar muchísimo sabor al platillo le va a dar un toque de 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 sabor muy interesante pero le va a aportar humedad al plato al momento que se va a cocinar eso va a provocar un poquito de vapor y va a ayudar una a que no se nos tateme tanto la verdura sale y bueno que produzca un poco de vapor y ayude a que la cocción sea un poquito más rápido sale entonces seguimos con el jitomate vale jitomatito y el siguiente mix de verduras con jalapeños pimientos champiñones chulada el platillo o sea con este como para comer tres días tú crees mira fíjate que es muy sano reduce un poco la porción también tienes razón se ve llenador pero si te das cuenta se va antojable está muy vistoso muchos colores aparte ya cuando esté cocinado va a empezar a soltar el aroma híjola es un platillo que de verdad de locura entonces dijimos que después de ponerle el mix de verduras vamos a sazonarlo con otro poquito de sal si me vas a decir oye no que va a ser muy saludable y ya van tres veces que le echa sal pero es muy poquito muy poquitito en casa siempre aplicamos la técnica del dedo es muy poquito comparado con luego lo del salero que prácticamente medio salero se va en cada echada fíjate que a mí me gusta mucho el usar la mano para manejar los productos y para sazonar precisamente por eso porque ocupas el salero y hay algunos saleros que vienen con los orificios un poco más grandes y le das el sol donde sale y ya cuando quieres recorregir pues ya no se puede nuestro arroz ya no tarda en estar pero el filete todavía no está entonces vamos a hacer esto esto es importante hacerle como un pequeño cañito al papel exacto ¿por qué? porque aquí es donde entra esto que tú dices vamos a soltar el jugo de naranja sobre todo lo que pusimos ¿vale? y fíjate que esto le va a dar muchísimo sabor muchísimo muchísimo sabor el jugo de una naranja está súper bien tú puedes tener ya tu juguito de naranja pero bueno es importante que vean que rústico sabe mucho mejor ¿vale? si mis amigos de producción huelen pero aquí yo estoy teniendo los aromas a flor de mi nariz en donde de verdad si ustedes en cajita ya se antojaron imagínense como estoy yo que estoy oliendo desde hace rato como están los olores de cada uno de los ingredientes pero aquí viene el secreto ¿no? de siempre claro eso es importante mira vamos a ocupar ahorita epazote ¿vale? un tip otro tip que me lo enseñó también la abuelita fíjate que es tronarlo ¿qué es tronarlo? ¿cómo quedarle? el torsón el torsón exacto ¿para qué? para que empiece a soltar un poquito de más aroma entonces le ponemos una buena cantidad de epazote ¿vale? y es momento de empapelarlo vamos a empapelarlo de la siguiente manera vamos a hacerle de dos a tres dobleces por lado para que quede bien cerrado porque como va a producir vapor puede puede que se abra exacto entonces vamos a hacer lo siguiente ya le dimos dos vueltitas de uno vamos a darle otras dos vueltas del otro mira que estén bien selladitas para que el vapor no nos haga enojar a la hora que mira esto es mucho más práctico porque lo puedes hacer con rebanadas de pescado lo puedes hacer con camarones lo puedes hacer con mojarras si gustas este mismo platillo pero hoy elegimos el filete porque va a ser un poquito más rápido fíjate vamos otra vueltita otra vueltita y cerramos y cerramos de este lado con mucho cuidado ¿cuál es la diferencia de hacerlo sobre la planchita y cuál es la diferencia de hacerlo al horno al horno fíjate que bueno en este caso de hacerlo a la plancha es un producto que va muy rapidísimo al horno también nada más que el horno va a tardar un poquito más porque vas a precalentar el horno te esperas unos 8 minutos entonces si te das cuenta ahorita ya tenemos la planchita caliente entonces ya hay calor aquí entonces esto ya es cuestión de minutitos ¿vale? tú puedes hacer tu preparación de 8, 6, 5 filetes empapelados ya tenerlos listos y ya cuando sea la hora de la comida tiendes todos tus platos 8 minutos 10 minutos y estamos bien ahora va el secreto también para la cocción este plato bueno este empapelado lo vamos a cocinar primero del lado de arriba exacto lo ponemos y ahora sí dejamos que el fuego haga lo suyo ¿vale? pues bien el arroz ¿cómo vamos? el arroz ya estamos por terminar ya vamos a apagar tú tranquilo mira no se pegó si gusta ver en producción está limpio el fondo y quieres probarlo le voy a pedir a producción que le pase unas cucharitas de ese lado para que podamos probar a ver date las tres dice por aquí en mi pueblo y allá también las tres de arroz le vamos a soplar bien nada más la verdad es que si está entero y yo pensaba que si iba a quedar más trozado ahí está ahí lo agarras bien bien tus hermanos le voy a soplar un poquito porque está caliente nada más que sí con mucho cuidado porque está caliente en su punto la verdad es que yo yo vengo a la fundación a transmitir porque siempre me toca hacer las pruebas y disfrutar de lo más rico que tenemos dicen por ahí que con la panza nos convence por eso la fundación yo ando aquí ayudando apoyando momentos como este siempre me van a envidiar todos ustedes a su provecho dice Uri que no pero yo lo veo como nada más se saborea dice que aunque tenga el cubrebocas amigos de verdad es bien rico está riquísimo y yo me preguntaba la verdad yo me preguntaba y decía como solamente la cebolla con el ajo el agua y la sal le va a dar este sabor pues ahí está es el sabor de las marisquerías de San Hipólito el sabor de las casas de San Hipólito y de verdad amigos no dejemos de recomendar esta actividad que deja mucha derrama económica no solamente para San Hipólito no solamente para las familias de San Hipólito sino para todas las familias de Tepeaca Santiago Apetlán Ocotitlán todas las comunidades que se vienen a medañas Tepeaca misma porque pasan a visitar al Santo Niño porque pasan al ex convento porque muchas familias se benefician no hay que dejar de recomendarlos de verdad el sabor es riquísimo yo estoy a gusto a gustísimo pero bueno conviviendo en esta parte también me hablaste de que íbamos a preparar camarones así es mira vamos a hacer ahorita unos camarones a la plancha para lo cual vamos a sacarlos de la nevera mira como te decía es importante sacar lo que tenemos en casita bueno acá yo ya los tengo fíjate que ya tengo estos camarones ya los tengo un poquito preparados ya están abiertos ya están lavados pero ahorita les enseño como lo vamos a marinar vale vamos a escombrar un poquito nuestra área de trabajo para que no estemos tropezando con las cosas lo voy a mover un poquito acá para que regresen por donde estaban muy bien oye también me habías comentado de que ya traemos abierto el camarón también a nuestro amigo marisquero ya le pedimos que nos limpia el camarón inclusive pero en casita si no tenemos la costumbre de pedirlo limpiado como lo podemos limpiar en casita nos puedes explicar claro que si mira en este caso tenemos acá unos camarones que los tenía en este caso embolsaditos para que no se me llenara el refrigerador de olores bueno pero si se dan cuenta son unos camarones que están todavía frescos estaban refrigerados vienen con cáscara si podría decir que es un camaroncito cristal un poquito más pequeño si pero todavía viene con cascarita en este momento se dan cuenta ya el camarón lo tenemos abierto y limpio vale ya le hicimos una pequeña incisión y le quitamos el intestino es importante quitarlo porque aparte de que nos va aportar un sabor a tierra a tierrita bueno muchas de las personas que son alérgicas al camarón que creen son alérgicas precisamente al intestino entonces por eso en este caso en restaurante siempre tenemos ese buen hábito de abrirlo y extraer el intestino del camarón bueno pero como decías cuando te dan ganas de hacerlo tú desde inicio pides en este caso tus camarones y al momento de 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 abrirlos lo que vas a hacer es apoyar esta parte de la mano sobre el camarón no sé si la cámara pueda pueda enfocarlo bien ya que tenemos esa parte bueno vamos a hacer una incisión de fondo si se dan cuenta sale lo está enterramos el cuchillo y lo deslizamos hasta antes de llegar al final vale para que para que podamos extraer precisamente lo que es el intestino y bueno que pueda quedarte en un corte mariposa un poquito más intenso un poquito más más abierto que el corte mariposa pero así nos quedaría nuestro camarón vale ya estamos limpios bueno dijimos que ya lo tenemos listo vamos a ver cómo va esto todavía todavía no agarra calor el aluminio eso quiere decir que va bien vamos a subirlo un poquito al fuego vale y tenemos aquí este recipiente donde los vamos a vaciar y es momento de prepararlos de marinarlos principalmente para eso bueno acá tenemos tantito mojo de ajo que es básico 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 en los restaurantes de mariscos fíjate este mojo de ajo solamente es ajo y aceite hay algunos que ocupan aceite de olivo hay algunos que ocupan el aceite de canola no importa y si en casa tenemos aceite de canola maravilla bueno no sé si se puede decir marcas pero si tenemos aceites por supuesto que podemos utilizarlo la porción bueno en este caso yo ya lo tengo preparado porque en casa nos gusta mucho cocinar con ajo como te decía entonces para que será para esta porción de mojo de ajo podremos ocupar seis dientes de ajo y esta cantidad de aceite que será media tacita ¿sale? y lo pasamos al procesador a la licuadora y lo dejamos que se muela muy bien mucho muy bien ya que tenemos el mojo de ajo en este caso permíteme ahí está esta cucharita ¿dónde dejé mis cucharas? acá están mis cucharitas muy bien bueno este mojo de ajo principalmente yo lo sazone aparte pasó por un poquito de fuego ¿vale? pero lo pueden utilizar en crudo también sabe muy rico para los que no les gusta mucho la intensidad del mojo de ajo lo pueden sazonar con un poquito de mantequilla a fuego muy bajito sueltas lo que moliste y lo mueves y lo mueves porque el ajo tiende a a ser poco tolerante al calor aguanta muy poco la temperatura alta entonces se te puede quemar rápido se te puede amargar entonces si lo vas a sazonar lo sueltas en una sartenetita con tantita mantequilla sueltas la molienda y lo mueves lo mueves empieza a romper el hervor es el punto de apagar sin que se te ponga morenito para que no se te pase y no se te amarguen los alimentos con los que lo marines pero bueno en este caso te decía vamos a echarle suficiente mojo de ajo sale para los que no nos gusta fileteado todavía se podría como fileteado amigo el ajo así rebanadito ah claro claro mucho a mi me encanta el ajo si 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 yo quiero que tenga parte de la bañada en mojo de ajo su ajo fileteado claro mira pues ahí podemos ocupar el aceite que escurrimos del arroz para no desperdiciarlo bueno lo ponemos a fuego hacemos nuestras hojuelitas de ajo y por supuesto que podemos freírlo perfecto bueno tenemos entonces ya el camarón con el mojo vamos a tratar de que de que entre bien 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 al mojo si es necesario bueno para no contaminar nuestros productos usamos otra una cucharita vale y los vamos bañando bien sin temor sin temor a que esto se pase la verdad esto le da muchísimo sabor a los camarones sin miedo al éxito dijeran por ahí vamos a jastaquear esa frase sin miedo al éxito el sazón si bien rico y de verdad es que esto es lo padre no de la cocina que te emocionas desde que lo preparas o sea yo he visto los ojitos de personas que desde que lo están preparando wow o sea sus ojitos de decir no manches si me va a quedar bien rico pues así si ustedes pudieran estar aquí con nosotros dirían no manches nos va a quedar bien rico esto porque realmente se huele se disfruta y es la pasión con la que Tavo nos está compartiendo parte de lo que él ha adquirido en este conocimiento a través del tiempo y siempre la verdad es que haciéndole caso a la abuelita yo no tuve el honor de conocer a mi abuela materna mi abuela paterna fue muy poco la convivencia en este sentido pero mi madre siempre decía tu abuelita lo hacía así tu abuelita le ponía esto tu abuelita le ponía aquello y con este saber de que la abuelita siempre nos enseño pues así estamos compartiéndoles hoy a través de Fundación Ciudadana Huerta Espinosa también un saludo ahí a doña Rosy que siempre nos está siguiendo doña Rosy para voltear mi empapia y por motivar también a que en la fundación estemos activos y estemos ofreciendo muchas cosas de la preparación de un producto que es típico de nuestra región cocinar el marisco cocinar el pescado y el arrocito que también no puede faltar en ninguna de las mesas de cada una de nuestras familias Tavo ¿qué sigue? bueno pues te explico rapidísimo ya nuestro papel si me das chance ya nuestro empapelado ya empezó a agarrar calor por encima es momento de darle la vuelta para eso bueno lo vamos a hacer apoyándonos de una palita si tienes práctica pues hasta con los dedos pero bueno en este caso sin romper el papel aluminio vamos a darle la vuelta y si te das cuenta esto ya está inflando sale ya hay vaporcito adentro eso quiere decir que va muy bien no tenemos fugas todavía de líquido de vapor está cocinándose perfectamente y alguien dice yo no quiero hacer las brasas ¿se vale? por supuesto que si utilizar el horno las brasas el chiste es de que tenga el papel aluminio fuego directo sale en este caso es una plancha en el horno lo podríamos poner sobre una charolita va en la parte baja del horno y dejar que todo se cocine lo importante es de que esto no lleva a grasa si te diste cuenta es completamente al vapor lo único que tiene es poquita sal y poquita para que podamos en caso de que nosotros tengamos un gusto un poquito más por la sal bueno agregarle ya al final del plato pero el chiste es comer un poquito más sano entonces por eso echamos poco pero si como dices puede ir directamente una parrilla con brasas en su punto al rojo vivo y pones tu papel aluminio nada más con mucho cuidadito pues de que no se abra el papel aluminio porque híjola se nos arruinaría en este caso todo el trabajo vale lo importante por eso les decía con mucho cuidado metemos la pala para no romper el papel y que se empiece a salir el vapor y que a la hora nos pueda salir un poquito crudo o las verduras un poquito este crudas dependiendo el sabor pero bueno seguimos ya tenemos los camarones hace rato los sazone vamos a darles el punto de sal vale y ya que están marinados vamos a calentar nuestro sartén donde los vamos a cocinar a la plancha esto va directo también a la plancha no es una fritura profunda se va a cocinar con su propio juguito vale perfecto entonces empieza a calentar en lo que los camarones aguantan un poquito más el marinado ya no tarda en salir esto mientras vamos a picar acá tenemos en esta tinita tenemos lechuga ya desinfectada sale yo la desinfecto principalmente en sal para un litro de agua yo agrego media cucharadita de sal y dejo reposar las hojas de lechuga ya sin tierrita ya pasadas por agua antes previamente bueno la dejo unos 15 minutitos la sal también es muy buena pero si en casa también tienes gotitas desinfectantes este también puedes ocuparlas fíjate que el cloro no me gusta utilizarlo mucho porque impregna mucho es muy fuerte y a veces se impregna a los alimentos entonces es más recomendable el agüita con sal o unas gotitas desinfectantes el famoso microvin le echas a tu agüita unas gotitas y perfecto bueno ahorita ya tenemos lavadas unas zanahorias si vamos a ocupar dos zanahorias un poquito unas hojas de lechuga que ya están como les comento limpias y desinfectadas para preparar una pequeña ensalada ya incluso sabroso el filete mira nada más ahí como está en plano está así pues esto déjame comentarte que ya está si te quieres acercar a oler ya va ya va soltando todo el aroma y eso quiere decir que esto bueno ya se cocinó este arroz ya se coció también ¿vale? como si es una frase verdad bueno si de verdad está riquísimo no sé si allá ya empiezan a ver pero si está muy bonito de verdad lo padre si es lo padre de la cocina tepeaquense y que de verdad algo que nos gusta y platicábamos en meses anteriores con amigos de otros puntos de venta de marisco de la zona y decían lo bonito es que cuando inclusive paisanos que vienen del puerto amigos que vienen del puerto de Veracruz se van con una satisfacción enorme y sorprendidos porque todavía en San Hipólito tepeaca se cocina mucho mejor el marisco que en la zona costera claro pues fíjate que eso nos lo han comentado pero también los de costa tienen su sazón estamos en zonas diferentes y nosotros nos adaptamos a lo que tenemos a la mano igual que de ese lado pero también es muy rico ir a comer a las costas pero no le voy a quitar crédito a mi comunidad fíjate y híjole pues estoy en casa y capaz que me apedrean después los colegas entonces toma no pues no te he notado de verdad que gusto que es la forma en la que vamos a cocinar que ingredientes que ingredientes pues mira es algo muy básico sale solo tienen el mojo solo tienen la sal y ahorita le vamos a agregar un toquecito de limón ya nuestro comalito ya se está cocinando o sea bueno ya está agarrando calor está agarrando temperatura para que esto sea muy rápido y no lleva más que seis minutitos la cocción también y van directo a la plancha con un poquito de mantequilla solo un toque pero antes vamos a hacer una pequeña guarnición una ensalada para acompañar estos platos estamos me permites voy a agarrar este coladorcito donde teníamos el arroz vale que está limpio y vamos a empezar a picar la lechuga en este caso que ya la tengo yo desinfectada deshojada lo que voy a hacer es un taquito para facilitarnos el estar picándola vale y la misma y la misma parte este importante les repito estar en una postura segura para poder hacerlo si no podemos rápido bueno lo hacemos de la manera que nos acomodemos y vamos a hacerlo de una forma parejita despacito para que la lechuguita salga delgadita fíjate fíjate que vas aprendiendo conforme vas 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 en el camino yo aprendí muchísimas cosas de mamá de la abuela pero fíjate que también mis compañeros de trabajo en los restaurantes donde he estado trabajando me han enseñado muchísimo muchísimo el maestro que me daba la capacitación para el trabajo también me enseñó demasiadas cosas que fíjate que hoy por hoy las aplicas y te da mucha satisfacción cuando el trabajo te lo reconocen entonces pues es importante siempre compartir lo que tú sabes fíjate es algo que nos hace mucho más mucho más valiosos como personas el siempre compartir el siempre poder ayudar a los demás entonces vamos a darle aquí tantito de lechuga a su espacio sale con un peladorcito mira te voy a enseñar uno de mis secretos yo ocupo este pelador que me lo compré ahí en la central de abastos andaba de curioso y lo encontré y fíjate que me ha servido muchísimo pero te voy a enseñar ahorita todavía no es momento mi trapito lo traigo acá que es importante les digo ir limpiando sus zonas de trabajo para que podamos trabajar mucho más a gusto mucho más seguros y bueno seguimos entonces con la zanahoria vamos a pelarla de inicio a fin con un buen pelador vale para los que tenemos práctica bueno pues ya lo hacemos un poquito más rápido pero vamos a hacerlo de principio a fin vale tratar de que no nos queden como que pedacitos de la cobertura de la fibra de la zanahoria porque eso no las oscurece si la dejamos mucho tiempo entonces vamos a terminar de pelar bien nuestras zanahorias tenemos ya una sin rodeo de largo así si ya esto es con práctica bueno te puede resultar mucho más fácil para los que somos primerizos en la cocina bueno pues lo podemos hacer con mucho más calma pero así las dejamos bien torneaditas las dejamos bien limpiecitas vale regreso por mi recipiente donde estoy echando todo lo que vamos sacando de la cocina sale entonces ya que tenemos libre otra vez la mesa vamos a cortar las orillitas y los vamos a colocar también aquí sale y aquí va el gran truco que yo les decía de este gran amigo que tengo en la cocina que es este pelador pues vamos a sacar unos rufles de zanahoria con esta parte de este pelador si lo pueden conseguir de verdad es muy útil y para los niños que no les gusta mucho la verdura presentarlas en formas diferentes super 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 este como te puedo decir atractivo si claro les dan las verduras en diferentes cortes y no manchas se van encantados los niños sobre la zanahoria sobre el betabel ya que ahorita también te voy a enseñar bueno entonces agarramos y empezamos a cortar y mira que bonitas formas entonces esto es parte de un secreto siempre les presumo no pues me la paso yo con el cuchillo haciendo el zig zag en la zanahoria pero mira ahorita andamos bien contentos de que nos visites de que nos ayudes a compartir lo poquito que sabemos y mira tenemos ya nuestras zanahorias limpias vale seguimos con la otra bien a gusto bien a gusto oye un receso de las clases ahí se lo pueden dar como fíjate que es un muy buen snack y aparte de que es muy nutritivo contiene mucha vitamina D mucha vitamina A de la zanahoria y es súper súper una muy buena opción para un bonito refrigerio un bonito snack ahorita que está en clase es muy detractivo como lo decías de verdad lo ves y dices wow si se ve chido bueno pues ya tenemos nuestra nuestro filete ya está apagado desde hace rato que no se les olvide que no lo vayan a dejar ahí de repente toda la emoción que le pusimos se nos va allá abajo para nuestras zanahorias las vamos a blanquear este es un proceso de restaurante cuando queremos preservar un poquito la firmeza de las verduras para que no pierdan mucho sus colores mucho sus propiedades cuando ocupamos el blanqueo el blanquear las verduras es un proceso de cocción muy corto que solo lleva dos minutos dependiendo el tamaño del corte dependiendo el tipo de verdura que estemos ocupando en este caso le vamos a dar dos minutitos a nuestras zanahorias en agua caliente vale para eso vamos a ocupar un poquito de sal ya que tenemos nuestra agua hirviendo y lo que vamos a hacer bueno es agregar es aproximadamente medio litro así es que voy a ocupar solo media cucharadita que son aproximadamente cinco gramos de sal sale y ya como está a punto de hervor vamos a pasar nuestras zanahorias y dejemos que el agua haga su trabajo vamos a contar dos minutitos aproximadamente en lo que se cuecen en lo que seguimos con otro de nuestros invitados de esta tarde que es el betabel ok tenemos esto bueno aquí está mi cuchillo vamos a cortar estas partes también que es importante que la cebolla pero en este caso vamos a pelarlo pero fíjate que no vamos a ocupar todo entonces lo podemos guardar en refri también y te aguanta muy bien el betabel hasta cuatro días bien bien conservadito bueno ya que tenemos nuestro pedacito de betabel vamos a pelarlo vale ¿por qué el betabel ha sido más utilizado en el tema de los mariscos y pescados Tavo? pues mira el betabel en lo personal me gusta ocuparlo en las ensaladas por el tema de los colores de tener una opción un poquito diferente si te das cuenta es un color muy vivo un color púrpura muy muy antojable algunas personas si se los presentas ay no betabel no pero pero fíjate que ahí es donde entra también mi amigo yo lo te comento yo lo ocupo por presentación y porque aparte es muy saludable el betabel es muy rico muy saludable que es lo más importante pero yo lo ocupo porque le da una vista al plato extraordinaria y bueno siento que va un poquito hace un poquito de contraste con el verde de la lechuga con el naranja de la zanahoria bueno entonces por eso lo ocupo y principalmente yo pienso que es eso que es una es una muy buena opción para poder si decorar de forma diferente pero bueno voy a agarrar este platito y con esta misma herramienta que te digo que es mágica vamos a hacer unas tiras de betabel vale entonces empezamos a rayarlo voy a decir que hay que buscar donde comprar esta cosita por favor en donde de verdad creo que si es mágica ¿no? o sea tiene mil y un usos creo sí la verdad es que sí te digo es parte de andar curioseando y ver alguna forma diferente de presentar los platos digo afortunadamente pues mi trabajo me permite estar ahí buscando herramientas que te faciliten un poquito las actividades que tú tienes ¿no? entonces bueno mira cómo va quedando el betabel lo seguimos rayando vamos a hacer dos ensaladas para las dos presentaciones de nuestros platos que serían nuestros camarones a la plancha y nuestros y nuestro filete empapelado yo creo que con esto es suficiente ¿sí? y tenemos nuestro betabel bueno esto lo reservamos tantito aquí para que no se estorbe y bueno ya tenemos la lechuga ya tenemos el betabel nos vamos con la zanahoria que ya no tarde en estar el agua todavía no hierve no la vamos a dejar hervir aquí para que conserve bueno sus propiedades y esté turgente al gusto para que esté firme no esté muy desbaratada la zanahoria si es cierto bueno limpiamos en eso y voy a la nevera por tantita mantequilla porque ya vamos a empezar a hacer nuestros camarones perfecto pues amigas amigos no se lo pierdan no le caen no dejen de ver esta transmisión no olviden dejar de no olviden darte like a nuestra transmisión estar compartiendo en todos los redes sociales en todos los puntos que ustedes puedan de verdad ahí decía una prima compárselo en público y con eso todos tus amigos tienen la oportunidad de verlo y con eso ayúdase a que alguien más en casita lo esté viendo y tienes a 20 amigos de diferentes casas 20 casas en las que las mamás de nuestros amigos inclusive mi tía mi mamá mi abuelita puede hacerlo en casita porque es muy sencillo ya lo vimos creo que es más la dinámica de platicar a detalle los secretos inclusive de la alta cocina de tal ya por ahí estoy oyendo que estaba recibiendo llamadas ha de ser nuestro amigo el buen Vic también a Ray le mandamos un saludo a todos ellos que ahí me están diciendo Vic no digas el secreto porque si no Tavo nos va a echar a perder el negocio pero bueno bien lo decía Tavo hace un momento el compartir decía por ahí un líder de panificación mundial que es mexicano decía a mí la base de mi crecimiento ha sido que he compartido las recetas de mis propios productos y dice siempre va a haber quien los quiera hacer pero nunca nadie los va a hacer como yo los hago exacto pues fíjate que es importante como te mencionaba compartir porque ayudamos muchísimo en casa abrir como que un poquito el panorama mostrar algo diferente en cocina dime que si no va a estar gusto que tú le preparas a tu esposa este filete empapelado que le hagas esos camarones a la plancha tan sabrosos que nos van a quedar y bueno es parte de es parte de poder de poder contribuir y reconocer un poquito la labor porque fíjate que a pesar de que esto lo hacemos en el restaurante donde trabajamos bueno también es algo es conocimiento que hemos ido adquiriendo de otros trabajos de otras personas de otros amigos fíjate que hay amigos que dicen ¿sabes qué? pero échale este ingrediente porque este ingrediente le va a dar un toque diferente y tú que eres poco curioso ahí vas y se lo avientas y dices no manches que sabroso entonces si muchas personas con nosotros bueno en este caso han sido tan tan buena onda de compartir lo que conocen bueno porque nosotros no siempre hay que estar abiertos a poder compartir lo que sabemos definitivo pero bueno vamos a lo bueno a lo que nos gusta más que es también este platillo que creo que también es uno de los favoritos en cada una de las cartas los camarones a la plancha bueno pues ya tenemos los camarones marinados en mojo de ajo salados ya tenemos aquí nuestra mantequilla vale y vamos con un cuchillito a porcionar un pedacito para soltarlo a nuestro sartén ya caliente el sartén debe estar caliente ¿por qué? porque va a permitir que selle prácticamente el producto de golpe eso va a hacer que nuestros camarones no estén mucho tiempo en el fuego y cuando veamos salgan todos este pasados de cocción bueno el comienzo de la plancha tiene que tener un toque como que doradito ¿no? ¿sí? pero deben debemos tratar de conservar la calidad del producto en este caso bueno el camarón nuestras cebollitas ya no tardan digo nuestras zanahorias ya no tardan en estar las vamos a poner tantito las vamos a apagar al fuego en lo que permitimos que la cebollita bueno empiece a fundirse en este fuego ¿vale? es más o menos una cucharadita unos 10 15 gramos de mantequilla ¿sí? muy bien también están espaldidos en todo el sartén o la sartén como le digan en casita y es el momento para para colocarlos ¿vale? vamos a ocuparnos vamos a apoyarnos de esta palita ¿vale? y soltamos uno y otro y así todos sin que se amontonen para que puedan agarrar la forma del grill que es la magia de este sarténcito que tiene sus costillitas y que nos va a hacer bueno que tengan una presentación más bonita ¿más rosticado? claro bueno tengamos el fuego fuego medio medio alto si se pueden dar cuenta no vamos a a usar un fuego muy intenso ¿por qué? porque nuestra sartén ya agarró el calor que tiene que tomar ¿vale? entonces mientras tanto vamos a colocar vamos a sacar nuestras zanahorias sobre nuestra lechuguita aquí mira que ya tenemos y si te diste cuenta no hirvió nunca hirvió nunca hirvió solamente dejamos que se cocinara un poco que rico huele ¿eh? yo he visto olores amigos ya va a ser memo olores oye pero es una de nuestras clases de cocina últimamente fíjate que el oler bien es una sí esa es una esa es una buena señal todos los niños en producción dicen que no huelen la verdad a mí se me hace increíble porque todos los espacios huelen yo estoy bien sano así es que cuídense ustedes porque yo me estoy cada vez más y huelo mejor cada vez bueno pues si te das cuenta ya están empezando a cambiar de color rapidísimo rapidísimo te digo esto es cuestión de unos minutitos nada más vamos a apoyarnos de estas cucharitas si te das cuenta ya se están marcando vamos a dejarlos medio minutito más en lo que pido un limoncito a ver si me pueden acercar un limón un limón medio limón pero ahorita todavía tenemos tiempo todavía no le damos la vuelta ahí estamos bien ahí estamos bien no urge todavía no urge mira quiero que se acerquen los amigos de producción ok creo que están en el refri amigo Memo ahorita los buscamos deben estar por aquí deben estar con ese en la puerta en la puerta vamos acá tenemos no hombre si te das cuenta esto está muy lleno porque somos muchos en casa oye pero bueno ya que tenemos el limón a la mano vamos a darles si gustan los de producción acercarse para que puedan ver el punto de los camarones ahí se quiere ir está vivo todavía ya se dieron cuenta es el momento de voltearlos para que no se nos queme es el momento en el que la magia ya hizo sus efectos claro la magia de esas cucharitas nada que la varita nada que la cadabra aquí tantita sal y tantito ajo y miren nada más lo que se hace bueno ya los volteamos todos vamos a bajar un poquito más el fuego y con la ayuda de este limón mágico le vamos a dar un toque diferente a estos camarones a la plancha vamos a quitarle el huesito para que no nos vaya a amargar el plato vale pero así está perfecto para los que nos gusta el saborcito chuparlo exacto la esencia del juguito dentro del camarón pues en este momento le bajamos mucho más el fuego porque lo único que necesitamos es que se termine de cocinar y como te diste cuenta no pasaron ni cinco minutos claro entonces sobre esto le vaciamos las gotitas de limón sale vamos a darle ese toque de limón y que crees amigo para que les damos los vamos a tapar tantito y que se terminen de cocinar perfecto mientras vamos vamos a ir preparando los platitos pero hay que escombrar hay que escombrar un poquito estos como te digo es una ensalada super básica para que la podamos hacer en casa no tiene otra cosa más que emplatar platitos para emplatar pues amigas amigos ya casi terminando de verdad agradecemos infinitamente que nos estén compartiendo que nos estén dando like que estén compartiendo con nosotros cada cada una de nuestras transmisiones y hoy aquí en San Hipólito en Chintenango un saludo a todos nuestros amigos restauranteros a todos sin excepción de alguno de verdad nos sentimos orgullosos de ser parte de este corredor marisquero cuando se abre en Semana Santa que recién estamos tratando y que de verdad parece increíble apenas estamos terminando apenas estamos de regreso de este puente de Semana Santa y todavía vemos a personas que dicen yo no vine en los días pero aquí vengo a disfrutar del sabor de San Hipólito en sus distintas marisquerías de verdad un abrazo a todos sin extensión y sin distinción de alguna y de verdad estamos agradecidos de estar aquí hermanito muchas gracias por compartirnos este espacio por compartir con nosotros este momento bonito este momento agradable y sobre todo a nuestro gran amigo Tavo muchas gracias por compartir con nosotros este espacio adelante vamos a seguir pues mira vamos a terminar nuestra ensalada ya le pagamos a nuestros camarones porque se van a terminar de cocinar con el el calorcito que tienen va pero entonces tenemos un mango vamos a abrir el mango esto es muy fácil solamente hay que ocupar de el cuchillo y de punta a cola pasamos el cuchillo vale sacamos sacamos un pedazo de pulpa volteamos y es el mismo proceso para el otro lado con el apoyo de una cucharita que la dejé aquí disculpen vamos a sacar nuestra pulpa de mango ya tenemos vamos a colocar esto aquí se dan cuenta es mucho muy fácil este proceso y lo que vamos a hacer es hacer unos cuadritos de mango para que nuestra ensalada ahorita que es temporada de mango nos quede muy fresca con muchos sabores y con este manguito bueno pues no tengamos tanta necesidad de hacer bueno lo que es una una vinagreta y toda la onda bueno algo que tengamos en casa estamos diciendo algo sencillito bueno pues ya que tenemos vamos a ocupar este platito circular para nuestros camarones sale y lo ponemos aquí vamos a ocupar un poquito de la lechuga vamos a ocupar un poquito de nuestras zanahorias y esparcirlas por todos lados muy bien y sigue el mango agarramos tantitos mangos o muchos mangos como nos gusten quizás si te das cuenta el contraste de colores ya empieza a antojar naranja de verdad amigo pues ahorita hacemos otra guarnición sin mango lástima mango con mango chocamos estoy alético al mango no pues si pero me encanta en algún momento lo he probado por ese querer probar otra vez el mango pero al rato ya lo he hecho todo hinchado lleno de rochas pero la verdad es que es muy rico sinceramente es muy rico el sabor del mango bueno tenemos el mango la zanahoria la lechuga y es momento de colocar el toque que le va a dar vida a esta ensalada nuestro betabel vale ya que tenemos esto vamos a agarrar nuestros camarones que ya tenemos aquí calientitos y los vamos a colocar con la ayuda no fue más esto es muy fácil si me ayudas colocándolos en la mesa y bueno con la misma ayuda de nuestra cuchara mágica vamos a colocarlos alrededor de nuestra ensalada vamos girando el plato procurando todo de que estos camaroncitos luzcan luzcan para que los niños puedan saborearlos con todo gusto y listo quedó quedó nuestro primer platillo vale nuestro arroz lo podemos poner al centro al centro de la mesa por si alguien quiere más arrocito se pueda servir y los que no quieran arrocito pues le entran directo a la ensalada y a los camarones perfecto lo presumimos también porque la verdad es que es una hora de arte de verdad ustedes miren nosotros que no somos profesionales desde casita lo podemos estar compartiendo así miren nada más de verdad es que se antoja y esta presentación del betabel no tuvo más problemas así como lo rayaste lo sacaste y va solamente procurar que los productos estén sumamente limpios bien lavaditos y ya tenemos nuestro primer plato ahora seguimos en este plato como te digo por cuestiones del plato vamos a presentar en este plato solamente nuestro filete ok ya vimos como podremos presentar de una forma diferente los platos en casa pero como este platillo es un poquito más grande bueno más voluptuoso vamos a ayudarnos de nuestra palita sale y lo vamos a colocar al centro y para que esto haga su magia vamos a abrir el papel aluminio de esta forma nada más y lo abrimos mira nada más y ahí está nuestro filete empapelado y también rapidísimo y no se nos quemó sí muchísimo no se nos quemó huele muy bien ese pasote es la magia de este plato el jugo de naranja aporta mucho sabor pero ¿sabes qué? lo importante de esto es que esto es un plato muy saludable al igual que nuestros camaroncitos porque no llevan mucho tiempo de cocción estamos aprovechando los nutrientes de la proteína que nos aporta el camarón estamos aprovechando las vitaminas de nuestras frutas de nuestras verduras y bueno esto es lo que podemos ofrecerte y ya en mesa bueno pues el arrocito que acabamos directamente en la cacerola para que vean que acabamos de cocinar y lo podemos acompañar ¿vale? en un platito de centro si quieres vacías un poquito de ese arroz ¿vale? enterito sin tanto problema y muy fácil de hacer lo colocas y bueno que cada quien a su gusto se sirva y bueno pues esto es lo que yo puedo compartirles hoy amigos un arroz unos camarones y un filete empapelado cocinado al vapor muy sano muy sabroso y pues ahora es momento de que pruebes déjame ir por unos cubiertos y hablar es lo que me toca más de nuestras transmisiones que me obliguen a probar cada una de las ricuras que elaboramos a través de estas clases y de verdad muy muy gustosos mira me mito los voy a colocar acá y date gusto bueno vamos a ver es tan solo para que en casita se sigan antojando y ustedes digan hoy acabé de ver esta clase riquísima mañana la voy a poner en práctica o el fin de semana después de hacer la plaza en nuestra central de abastos con todas las medidas buscando que todos nos cuidemos ir con nuestro cubrebocas gel antibacterial lavarnos las manitas si es posible de lo que nos sobró después del dominguito un lunesito que siga esto no la verdad es que vean nada más o sea si ustedes tienen ojalá estos sean envidiosos porque si no me va a hacer ganas esto vean ustedes bien cocidito la verdad es que está bien cocidito hasta con el vasotito amigos en su punto no dejen de seguirnos en cada una de nuestras transmisiones Tavo muchas gracias te agradecemos infinitamente que nos hayas recibido en tu casa que compartamos que vivamos esta alegría de ser de Tepeaca de ser de San Hipólito de verdad muchas gracias que tu trabajo se siga mereciendo cuídense mucho mañana nuevamente a partir de las 5 no dejen de seguirnos en las transmisiones de Fundación Ciudadana Huerto Espinosa yo soy Memo Campos Tavo yo soy Tavo muchísimas gracias gracias a ti por esta bonita invitación y pues esperemos que lo hagan en casa y que se den el tiempo para cocinar cuídense mucho hasta luego